Hace 30 años, estaba en esta fecha, estaba en la primaria, en primer grado. Embuidísimo la Guerra de Malvinas. De hecho, eso tengo que buscar, mis cuadernos de la época Guerra de Malvinas, porque recuerdo, y recuerdo haberlo visto años después, y supongo que siendo el cuaderno de primer grado, mi vieja lo tiene guardado, y los dibujitos que hacíamos sobre la guerra, los aviones volando, aparte de todo lo que veíamos en televisión y demás. Recuerdo haber escrito una carta de estas famosas cartas a los soldados argentinos y mandar un chocolate a alguien que se llame Federico, como yo. Hace 20 años. Hace 20 años estaba formando el Centro de Estudiantes de mi escuela secundaria, con compañeros de todos los colores políticos. ¿Y qué parecía? Teníamos 12, 13, 14. El Liceo 12, del barrio Caballito. La rectora era una tipa que estaba desde la época de los milicos y era sabido que habían chupado, en ese momento era el Liceo de Señalitas, que habían chupado pibas de ese colegio. Y tenía todo el despacho lleno de fotos de cosas de los milicos. De, yo qué sé, festejos de, o del, no sé, escuadrón tanto, tal, de la Fuerza de la Armada. En ese clima, eso fue una cosa que a mí me quedó grabadísima. Igual le estoy pifiando, me acabo de dar cuenta que le pifié a los años, porque te estoy hablando del año 89, 90, y vos me preguntaste del 92. Bueno, pero podemos englobar. Pero bueno, nada, eso me quedó grabado y siempre, justo apareció esto, de esta compañera que hacíamos la revista, además. Fue muy loco, porque yo me acuerdo, estamos hablando del año 89, llegaba de Ménema al Poder, todo un quilombo, todo lo que fue. Yo me acuerdo, ese centro de estudiantes era muy loco, porque entre los pibitos que éramos, yo decía, che, pero si vuelven los milicos, qué hacemos, ¿no? ¿Dónde nos metemos? Esa era una pregunta que se hacía a un adolescente de 12, 13 años, 14 años, en el año 89. No, y en el 92, realmente, bueno, estaba promediando la secundaria, estaba muy enamorado. Seguía intentando hacer política en la secundaria, que es algo tristísimo. Es tristísimo porque no hay bases, y las bases, poco menos, te tiran con pochoclo por la cabeza. Y arriba de la política de los 90, estaba a full. Fue la época de la ley de educación superior y demás. Así que, nada, ese es mi recuerdo del 92. Yo estaba en Buenos Aires, ya te digo, viví toda mi vida en Buenos Aires. Sé que hace 10 años también estaba en Buenos Aires. Y era una época muy movida, ¿no? Había mucha, también mucha movilización ya en ese entonces. Después que se planchó, después del 95 se planchó. De hecho, yo siempre estuve alejado de la militancia. Pero bueno, nada, signo de los tiempos, ¿no? Los años 90 fueron eso. Y hace 10 años, en el año 2002, estaba dando clases en la facultad. La estaba pasando re mal. A mí me pasó, bueno, imagínate, 2002, 2001, 2002. Yo en el año 2000 dejé mi trabajo, el trabajo que igual era un contrato basura y que me iban a echar de todas maneras. Y luego, bueno, se iba a ir a Buenos Aires y me había comprado mi primer isla de edición. Así que en el año 2002 yo estaba editando trabajos para compañeros de la facultad. En realidad ya no compañeros porque yo había egresado, pero para estudiantes. Tratando de hacer algunas cosas y dando clases a Don Oren. Viviendo en lo de mis viejos. Fue una época patética. De acá a 10 años me gustaría no vivir en una ciudad. Porque Bariloche es una ciudad. Realmente me gustaría vivir descolgado, en algún lado de la montaña. Soy antisocial y lo debo reconocer. Eso no quita que sea muy sociable. Pero en realidad la vida, y eso tiene que ver con venirme al sur. La vida moderna, urbana, me enferma. No me hace bien. Así que espero estar ahí. Y lo digo con cara de tipo, si no me voy a volver loco. No, porque implica tener la mente más despejada y poder ser más preciso en las ideas. Por ahí es una cosa medio estoica, medio del pasado, pero en realidad tiene que ver con eso. Me gustaría ser más libre de todo el entramado social que me limita, básicamente. Eso es 10 años, estamos hablando de los 46, está bien, está bien. Si lo logro en 10 años, va a estar bien. Espero lograrlo antes de los 86, cosas así. Donde ya comer la precisión de las ideas no me va a servir de nada. Realmente momentos de felicidad incalificables y sin pensarlo, mi hijo, la convivencia con mi hijo y mi mujer. Es increíble. Pasa que también la felicidad es como un término, me tirás un término como ese y me puedo quedar horas dándole vuelta a ver cómo lo agarro. Pero la felicidad más pura pasa por ahí. Y después, por ahí, si lo vemos más del lado más profesional, la felicidad, así como te dije que el peor momento de la terminada película, es como el momento inmediatamente anterior. El momento anterior es el momento donde todo lo positivo que tiene asoma. Y estás en la gloria. A mí, por lo menos, piratas, en ese sentido, es lo mejor que me pasó hasta ahora. Y te digo que no sé cómo voy a hacer para repetir la experiencia. Una pregunta que te gustaría que se hicieran y que hasta ahora nunca te la hicieron. Esa la conozco. Esa es terrible. Esa es terrible. Terrible. Porque no es un lugar, no es una zona de confort para mí. No sé, obviamente, está la pregunta obvia, ¿no? ¿Cuánto quiere? ¿De cuánto le pongo en el cheque? Esa me gustaría que me la hagan. Pero, o que alguien me pregunte, bueno, ¿cuál es la próxima película que querés hacer? O sea, ya que estamos mangueando, ¿no? ¿Cuál es la próxima película que querés hacer? ¿Qué necesitas para hacerlo? Con la soltura de alguien que te puede asistir en los medios. No sé, realmente no sé. ¿Viste? Es como cuando tenés una discusión con alguien y después te acordás, te vas caliente y te vienen todas las frases impresionantes que le hubieras dicho. Bueno, con esto va a pasar lo mismo. En cualquier momento me voy a estar, no sé, lavando los platos y me va a... Ah, esa era la pregunta que yo quería que me... ¡C 我是 A. Dice Dice Dice. ¡No! Gracias por ver el video.